A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es una Chevrolet Silverado 2013 blanco con inventario 16BR C0164, hoja inventario de la unidad. Esta unidad cuenta con llave de encendido, la llave está dañada pero si abre el suite. Vemos su parte frontal, defensa dañada, no presenta la parrilla, cofre dañado, el parabrisas estrellado. Tenemos el lado izquierdo, su doyante con rines en buen estado, la salpicadera golpeada, puerta golpeada también en la parte de abajo, su cristal y su espejo exterior en buen estado. Costado de batea, en buen estado, tapón de gasolina, así lo presenta. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa de batea fuera de posición, calavera izquierda en buen estado, la defensa. Se encuentra dañada en la esquina derecha. Encontramos la parrilla también y un pedazo de fascia delantera, dañada. Calavera derecha se encuentra raspada. Tenemos el lado derecho de la unidad, su doyante con rines en buen estado. Costado de batea, se encuentra dañada a la altura de la calavera trasera. Puerta delantera, en buen estado con su cristal y espejo exterior. La salpicadera golpeada. Tenemos el interior de la unidad, bolsa de aire accionada por el impacto. Esta unidad es estándar, blanca de velocidad si funciona. Aquí vemos su llave de encendido. Si abre el switch, si es su llave. Y aquí encontramos su gato nada más. Tenemos el motor de la unidad. Ahí vemos su batería. Aquí vemos la computadora. La caja de fusible está atorada a la tapa, no sale. Aquí vemos el motor. Vamos a checar su nivel de aceite de motor. Marca buen nivel de aceite de motor. Todo lo demás está completo.